La verdad que la entrega fue maravillosa, costó, costó un montón, este año fue como un poquito más difícil, el año pasado habíamos juntado no solo mochilas sino guardapolvos y zapatillas, este año se nos complicó, vamos a hacer un poquito después la campaña, pero la vamos a lograr a las zapatillas y a los guardapolvos, y la entrega fue maravillosa, lo que tiene lindo es que los chicos reciben su mochila nueva con los útiles nuevos y la verdad que además reciben una carta del padrino que los eligió y real es importantísimo ver como los chicos buscan la carta y las palabras que el padrino que les eligió se tomó el tiempito de dedicarles, es maravilloso ver a los chicos, esperar la mochila, recontentos, como van arregladitos, felices para recibir sus cosas y nada, es maravilloso. ¿Cuánto tardaron ustedes más o menos en poder juntar todos los útiles para llenar esas mochilas? Y un mes, nosotros hacemos una metodología de escritura de cartas, los nenes escriben sus cartitas, en el caso de la campaña escolar cuentan que quieren ser cuando sean grandes y un poquito de eso, y desde que las escribimos, las publicamos, juntamos los padrinos y juntamos las cosas, un mes y medio. ¿Qué pudieron juntar para poner dentro de las mochilas? Los kits estaban completos de acuerdo al pedido del consejo escolar, digamos, de cada grado, separado por grado, separado del preescolar, la primaria, el primer ciclo, el segundo ciclo y el tercer ciclo, que es todo primario pero con distintos útiles. La mochila tenía todo. ¿Cuántas fueron en total? 160 mochilas, son las que conseguimos por medio de la campaña, que cubrieron tres merenderos, manitos de amor, copa de leche y la reserva, y después, como una sorpresa de último momento, logramos 37 mochilas más completitas, completitas, para el merendero de Beatriz. Felices ustedes. Nosotros re contentos, porque la verdad que no se puede explicar, ni el momento de escribir las cartas, ni el momento de entregar las mochilas, es inexplicable. Los chicos te lo dicen todo, es felicidad total. Y los papás también. Esta campaña hubo muchos papás presentes, que estuvo para nosotros también importante, porque el acompañamiento de las familias es bueno.